Hola, bienvenidos al curso de introducción del módulo DPP en el software SAP. Mi nombre es Gabriel Reyes, soy consultor SAP desde hace aproximadamente cinco, bueno, realmente seis, siete años. Empecé trabajando en Venezuela, soy venezolano, he ingresado como ingeniero de producción. Empecé trabajando en una empresa agrícola, luego trabajé en empresas del sector cárnico. También he trabajado en consultoras que han implementado el módulo DPP en empresas de consumo masivo, en empresas en cervecerías, en empresas de leche, en empresas farmacéuticas. En un periodo de tiempo estuve trabajando en República Dominicana. Ahí también tuve el privilegio de trabajar con una de las empresas de leche más importantes y de productos lácteos y jugos en general. También hicimos la implementación en una farmacéutica y en una empresa agroindustrial. He trabajado en aproximadamente 16, 18 proyectos, entre los que cuento proyectos de roll-out, proyectos de UGREI, proyectos de implementación. He sido jefe de proyectos de algunos proyectos de implementación. También he trabajado como jefe de proyectos en proyectos de mantenimiento. Los últimos tres años he estado aquí en España trabajando para una consultora de renombre acá. En ella fui jefe de proyectos y consultor logístico y actualmente me encuentro trabajando para un cliente final con todo lo que respecta al software SAP. Me pueden conseguir por medio de esta... por medio de LinkedIn referenciado a esta web. Ok. Por medio de esta link, perdón. Por aquí podemos hablar por el chat de LinkedIn o también podemos hablar por el chat de Open Webinar. Cualquier duda o comentario que quieran hacer. Tanto sobre el curso como otras cuestiones del sistema SAP. Los requisitos para este curso introductorio de PP son ganas de aprender. Preferiblemente tener un acceso a una máquina de SAP para que podamos hacer los ejercicios que vamos a desarrollar durante el curso. El índice. Lo primero es hacer una introducción sobre qué es el software SAP para aquellos que nunca lo han tratado. Qué es el módulo de PP dentro de SAP. El manejo de las principales datos maestros para poder desarrollar un proceso de producción. Un flujo de producción de contra stock. Un flujo de producción contra pedido de cliente. Y ver los principales listados que tenemos dentro del módulo. Finalmente, lo que queremos conseguir con este curso introductorio es que tengan las herramientas para conocer o entender cómo es el flujo de producción dentro de una empresa que maneje el software o que tenga implementado el software RPSAP. Hasta aquí este vídeo sobre SAP. Espero que le hayas gustado. Si quieren seguir aprendiendo sobre SAP, hagan clic en el botón y accedan ahora al curso en OpenWebinar.